Música Nosotros en este evento, 8.500 personas, teníamos gente que traíamos en trenes, casi 800 personas en diferentes vuelos y para nosotros las infraestructuras de comunicación y la logística de comunicaciones era imprescindible. Además, la oferta hotelera que hay aquí es importante porque juntar a tantas familias en los hoteles del parque y fuera del parque es importante. Y la verdad es que no hubo muchos competidores, porque aunar todas esas cosas en un solo proveedor, pues la elección fue muy rápida, PortAventura World. Con la ayuda de PortAventura Evans montamos un Hospitality 55.000 metros cuadrados para el ocio, para el entretenimiento, para que la gente que quería descansar un poco de montañas rusas, de Sambala y de Ferrari, pues pudiera estar tomando algo tranquilamente en un entorno muy media pro. En el evento del 25 aniversario hemos podido disfrutar todos juntos de estar en el parque durante el horario normal del parque, pero además luego hemos cerrado el parque para poder disfrutarlo solo para nosotros. Y el evento central ha sido donde hemos conectado con varios países donde estábamos todos juntos celebrando el 25 aniversario. Fue una experiencia maravillosa por la noche, poder disfrutar de una fusión de la música electrónica con la música clásica. Dos conciertazos además, porque tuvimos el viernes y el sábado para los diferentes públicos. Yo creo que la organización del 25 aniversario ha sido un éxito, tanto por parte de PorAventura como por parte de nuestro equipo. Sobre todo porque yo creo que desde el principio entendieron qué evento queríamos hacer, entendieron muy bien nuestra cultura y nuestra forma de entender el evento y tuvieron la capacidad de adaptarse a lo que nosotros buscábamos. En un evento tan grande siempre las cosas van sufriendo variaciones, es mucho el plazo de preparación, ese acompañamiento y luego por el equipo, yo creo que el equipo de PortAventura es un equipo que en el trato ha sido absolutamente impecable con nosotros, estamos encantados y la verdad es que sí, lo recomendaría sin ninguna duda. Gracias. 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 Gracias.